Música Junto muerto, junto al mar Junto muerto, junto muerto, junto muerto Junto al mar Bueno, ok, nos movemos, bueno, nos movemos Venga, 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 adiós ¡Coño! ¡Aaah! ¡Sacren! ¡Muertos! ¡Minas! ¡Dos detestos! ¡Aaah! ¡Sacren! 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 ¡No de ellos! ¡Venga más! ¡Todos! ¡Somos! ¡Fuertos! ¡Queremos paz! ¡Fuertos sin vida! ¡Toran para el futuro! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Fuertos sin vida! ¡La regla! ¡Fuertos! ¡Fuertos! ¡Somos! ¡Fuertos! ¡Tenemos paz! ¡Vamos! ¡Fuertos! 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 ¡Puto puerto, puerto el mar! ¡Puto puerto, puerto el mar! ¡Puto puerto! ¡Puto puerto, puerto el mar! ¡Puto puerto, puerto el mar! ¡Ahora y cago en Dios! ¡Gracias, vengan!